Bueno, nada, como habrán visto, bueno, no sé qué habrá dicho, digamos, en su stream, el Gordo Rilly, pero bueno, gente, el Gordo Rilly no va a vivir más acá en la casa, básicamente, por decisión de él, o sea, no fue que yo lo corrí ni nada por el estilo, yo a él lo banco mucho, siento que es una gran persona, nunca me demostró, no sé, algún tipo de intención mala o de querer aprovecharse o algo, o sea, siempre conmigo fue, no sé, de 10, excelente, no tengo nada para decir, pero bueno, nada, gente, a veces la convivencia es como decirte Cosco y Momo, como, ¿entendés?, que son hermanos inseparables, que se aman, pero no puede vivir junto porque no puede, y no es porque pasó algo, ¿viste?, no, no, simplemente, bueno, este es su grupo de amigos, es como que, obviamente, en esta casa como que el foco está en mí, y es como que yo estoy con mi equipo de trabajo, con mi manager, con esto, con los filmmakers, con esto, con lo otro, y por ahí él no se sentía tan, tan cómodo acá, y bueno, nada, en definitiva eso, pero aclarar que está la mejor con el mundo de Rilly, yo sé que él ahora va a estar mucho más feliz con su grupo de amigos, con su ranchada, obviamente, todo lo que le había puesto para esta casa se le devolvió económicamente, y nada, bueno, eso, eso, básicamente, creo que no sé qué detalles más dio en su stream, pero no, no hay más detalles que darlo, digamos, o sea, eso no significa que nos dejemos de juntar, eso no significa que nos dejemos de ver, eso no significa que esté todo mal, simplemente, nada, boludo, o sea, o sea, nada, qué sé yo, no se dio, no se dio, o sea, él me preguntó, vos qué harías en mi lugar, y yo le dije, yo haría lo que me hagas más feliz, y bueno, a él le hace más feliz vivir con sus amigos, porque esa es la realidad, él tiene su grupo, y si le hace más feliz sentirse, se siente más cómodo en otro lado, nada, pero acá tiene las puertas abiertas siempre, y que está la mejor, y que sepan gente que con el Gordo Rili está de la mejor, es un capo, nunca, como digo, nunca, nunca una, algo raro, siempre estuvo todo bien, siempre pudimos hablar, creo que él aprendió muchas cosas acá, yo aprendí de él, quizás, él me ayudó, estuvo en momentos míos en que yo estaba mal, quizás también, y por eso lo aprecio, y le deseo lo mejor, y bueno, nada, pero no es que nadie ha dicho a nadie, bueno, también, bueno, el ingeniero también ya está, se fue de la casa, como que pasaron muchas cosas, pero bien, o sea, buenos términos, o sea, pasaron unas situaciones de que yo acá tengo mi equipo de trabajo, por así decirlo, y yo estoy ahora totalmente enfocado, ¿viste?, en mi carrera, tanto como streamer, tanto como músico, tanto como youtuber, tanto como tiktoker, tanto como lo que sea, el maldito licenciado en casi todo, y bueno, nada, boludo, yo, de ahí en más, no puedo, a ver, después las relaciones que haya entre las personas de la casa, peleas, discusiones, ego, o lo que sea que haya, yo no me puedo hacer cargo, ¿entendés?, o sea, es como que yo, vengan, si quieren estar conmigo, vengan, les damos la mano, hacemos esto, hacemos lo otro, y en más, si ya vos te bardeás con este, y este se pelea con este, y uno se siente incómodo, y bueno, no es mi problema, ¿entendés?, o sea, al menos que, no sé, venga el enano, venga Sasha, venga el Rilly, venga este, mea, che, mirá, este no va más, yo soy una persona democrática, me dicen, a mí todos me dicen, mirá, esta persona es problemática, esta persona, bueno, se tendrá que ir porque todos están incómodos y todos están pegados con él, pero si una persona tiene un problema con una persona, o sea, solamente hay una persona pidiéndome que eche de la casa a alguien, no lo puedo hacer, porque ahí yo sería un chupapija, o sea, básicamente, ¿por qué haría eso?, ¿por qué haría, por qué sacaría a alguien de la casa?, porque esa persona tiene un problema personal con otra persona, cuando esas personas son mi equipo de trabajo, a mí lo que más me conviene, realmente, es que estén las dos personas, que esté mi manager, que Alexis es mi community manager, o sea, mi personal manager que está conmigo yendo todos los días al estudio, yendo a grabar, yendo a las notas, yendo a esto, yendo a cualquier tipo de situación, evento, fiesta, cualquier cosa, o que necesite, o, fíjate, pues yo estoy independiente, gente que ustedes saben, todo esto, todo que ustedes ven, no está soportado por nadie, excepto BC Games, que, bueno, estamos a full ahí, pero esto es a corazón todo, y estamos muy bien, eso no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, nada, el ingeniero también, por decisión propia, se fue de la casa por un problema que tenía personal con una de las personas de la casa, que no voy a decir quién, para que no haya bardo, digamos, o sea, no va a haber bardo, porque no va a haberlo, pero el ingeniero también sabe que yo, de mi parte, siempre quise ayudarlo, desde 2020, ustedes lo conocen, que yo digo, ingeniero, 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 y nada, mi idea siempre es poder ayudar a todos, y bueno, de ahí nomás, lo que pase, tipo, como en el medio, ya no es, yo no puedo controlar a todos, entendés, que todos se lleven bien con todos, que sea top, o sea, paz y armonía. Yo no puedo, o sea, yo no corro a nadie, pero el que se quiere ir, tiene la puerta abierta, obviamente, eso es así.